Este domingo, el PRM va a celebrar sus primarias. Sabemos que hay diferentes modalidades, en unas partes se hizo por encuesta, en otras se llevarán primarias, etcétera, etcétera. Hay una serie de reservas, hay una serie de formas, de medidas, que contempla la propia ley. Bien, pues bueno, para hacer las primarias, lo primero que hay que utilizar es el padrón de cada partido. Y sucede que el PRM dio la información de que su padrón tenía 3 millones y pico de afiliados. Pero cuando se le hizo una auditoría, así que la gente entró, pues uno se encontró con que Leónel Fernández, Danilo Medina, nuestro invitado del día de hoy, que ahorita lo dirá, eso, ¿verdad? Él mismo lo dirá, Tenchi. Héctor Guzmán y la candidata a Cádiz. Bueno, ahorita Tenchi va a hablar de esa misma experiencia. Y prácticamente la dirección política de la Fuerza del Pueblo y el Comité Político de la Fuerza del Pueblo, el Comité Central de ambos partidos, están prácticamente todos. Son parte del PRM. Quizás es una estrategia para tratar de contrarrestar el impacto político que tiene. El hecho de que este lunes la Fuerza del Pueblo depositó su padrón con 2 millones de votos. Y ellos tenían que inventar algo para tratar de quitarle un impacto a ese logro que tuvo la Fuerza del Pueblo en menos de 3 años de haber nacido la Fuerza del Pueblo. Pero lo hicieron tan mal porque es que todo lo hacen mal. Gobiernan mal. Rápidamente, que no voy a abundar mucho de eso porque prácticamente lo hago todos los días. Es mi deber para que el que me vea tenga conciencia del desgobierno que está haciendo el PRM. Solamente decir que en los primeros nueve meses del año la economía apenas ha crecido un 1.2%. A pesar de haber tenido durante tres años consecutivos un presupuesto que supera el billón de pesos. Nunca la vi en la historia. Se había oído hasta el 2020 con el primer presupuesto del PRM que un presupuesto del PRM llegara al billón y picada. Un billón 400 mil millones de pesos. Y que ha tomado ya alrededor de 30, 31 mil millones de dólares. Y aún así, no hay una obra de importancia. Solo promesas, como eso el lunes. Además de que fue un plagio. El lunes fue el miércoles. Bueno, en esta semana. El miércoles que anunció Diqué un nuevo sistema integrado de transporte. Un plagio del proyecto de Leónel Fernández. Pero que además de eso, ese propio proyecto lo ha presentado ya como cuatro o cinco veces. Ha hecho como cinco propuestas o anuncios de que va a iniciar ese sistema integrado de transporte. Y ahora se despacho con un plagio de Leónel Fernández. Pero parte de eso ha hecho tiene 700 hay que ser un león 721 promesas incumplidas de obras públicas. Pero el mundo. Debido a eso debido a eso a la baja inversión en infraestructura es que la economía está tan deprimida. Porque si este año se hubiese ejecutado aunque sea el 90% de lo que está planificado a septiembre de seguro que la economía fuese más dinámica. Porque contaron todo el tiempo con la política monetaria como ahora no se puede no pueden contar con la política monetaria porque obligatoriamente para controlar la inflación tienen que tener una política restrictiva. Entonces el gobierno ha sido incapaz incompetente para a través de las inversiones públicas estimular el crecimiento y por eso estamos como estamos. pero aparte de eso en lo que sí han sido perdón y además de de ser incapaces de invertir adecuadamente también han deteriorado estoy reiterando lo que he dicho muchas veces pero tengo que repetirlo hasta el cansancio se han deteriorado todos los servicios públicos. El dengue hay más de 8000 personas con dengue 8000 a pesar de que los infectólogos le advirtieron que había que montar un operativo porque si no se iba a desbordar el dengue. El metro ya no ya chocó. La energía eléctrica la tarifa el precio de los alimentos lo que he dicho varias veces. Bueno pues volviendo al tema del padrón del padrón pues ellos tenían que tener algún alguna estrategia de comunicación que ahí sí son buenos tú veis gastando dinero en publicidad y son buenísimos. Entonces una estrategia de comunicación para que se pensara que a pesar de ese logro que tuvo la fuerza del pueblo pues ellos nos superaron y se inventaron un padrón inexistente. Vamos a ver ahora el argumento que esboza de línea de ascensión en torno a el adefenso del padrón que ellos que ellos tienen de por qué supuestamente no ha sido saneado ni depurado. En esto siempre hemos dicho con la propia Junta Central Electoral cuando se hizo un cruce de entrada aparecían 521.000 electores en más de un partido político. Se propuso en ese momento por lo menos el PRM llevó una propuesta de que los partidos procedieran a depurarnos es a los partidos a quienes le corresponde establecer una metodología que permita tener una depuración. Entramos en estos procesos lamentablemente no llegamos a un acuerdo y se han dado situaciones como esta que son las mínimas con relación a nuestra fortaleza y sobre todo al ejercicio que de una manera sana hizo el Partido Revolucionario Moderno de poder ampliar su padrón. Somos una organización cuyo primer padrón que depositamos en la Junta Central Electoral apenas llegaba a 500.000. Bueno, yo solamente para que tú pongas tu punto de vista sobre eso y es lo siguiente. Ven acá. pero ok, que hay que cruzar y hacer todo eso y que la Junta Central Electoral tiene que ser parte de ese proceso pero nada justifica nada puede justificar que aparezca Dondino Medina que aparezca León del Fernández que aparezca hasta Jen Allen aparece él hasta Jen Allen aparece en ese padrón. No, pero entonces un gran aporte si Jen Allen aparece. Bueno, entonces esto se ve que fue un vaciado que hicieron y fueron tan despreocupados tan torpes que ni siquiera en ese vaciado porque recuerda que fue que salieron a afiliar gente a la calle y lo despreciaron lo rechazaron se jaltaron de esa vergüenza y lo que hicieron fue que vaciaron todo ahí vaciaron todo y finalmente para darte darte tu espacio pero Neno Germán va a estar de acuerdo esta vez pero la fuerza del pueblo llevó depositó y dice ese es un padrón auditable auditable para que verifiquen que cada persona afiliada en ese padrón de dos millones y pico de afiliados fue porque aceptó bajo todo un proceso afiliarse a la fuerza del pueblo ustedes no ustedes dicen eso estoy yo no 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 Gracias.